Abandonan cuerpos sin vida en Tepoztlán de joven secuestrado en Cuernavaca. Este jueves inician las preinscripciones a nivel preescolar en Morelos. Cerrarán este 1 de febrero acceso a la autopista México-Cuernavaca desde la Paloma de la Paz. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Un joven que presuntamente fue secuestrado en el poblado de Guatepec fue encontrado sin vida y con heridas de bala esta mañana sobre la carretera Cuernavaca-Tepoztlán en las inmediaciones del poblado de Santa Catarina en Tepoztlán. Un cuerpo sin vida evidenciando señales de violencia fue abandonado a lo largo de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán en las inmediaciones del poblado de Santa Catarina perteneciente al Pueblo Mágico de Tepoztlán. La fatídica escena se desplegó en torno a las 7 de la mañana cuando residentes alertaron a las fuerzas policíacas. Tras la llegada de los agentes se confirmó el descubrimiento del cadáver exhibiendo múltiples heridas de bala y un mensaje en una cartulina. Los peritos del Servicio Médico Forense se desplazaron al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo mientras que la familia del difunto, identificado como Adán, reveló que este trabajaba en una tienda de materiales y fue secuestrado por individuos armados en el poblado de Aguatepec el día anterior. La responsabilidad de esclarecer estos hechos recae ahora en las autoridades quienes esperan que arrojen luz sobre este incidente en las próximas horas. Este jueves darán inicio las preinscripciones a nivel preescolar en Morelos para todos los niños y niñas que busquen un espacio por primera vez en este nivel de enseñanza. Este jueves, primero de febrero, inicia el periodo de preinscripción para el ingreso a primero, segundo y tercer grado de preescolar dirigido a las niñas y niños que busquen un espacio por primera vez en este nivel de enseñanza. En este sentido, Eliasín Salgado, titular del IEB, detalló que el jueves primero de febrero se deberán inscribir a los alumnos cuyos apellidos empiecen con la letra A y B. El 2 corresponderá a C y D, el 6 E y F, el 7 a G y H, mientras que el 8 a las letras I, J, K y L. Para el día 9 de febrero deberán acceder a la página a los padres cuyos hijos tengan apellidos con la letra M y N, el 12 con Ñ o P y Q. El 13 de febrero serán la letra R, el 14 a las S y T y finalmente el 15 de febrero se recibirán las preinscripciones de U, V, W, X, Y y Z. El proceso se realizará a través de la dirección electrónica http2.diagonal.escolar.iebem.edu.mx a la que se puede ingresar desde una computadora, teléfono inteligente o tableta electrónica con acceso a Internet. Al tiempo en que señaló, la plataforma estará habilitada en un horario de 9 a 20 horas de lunes a viernes. Durante el registro electrónico es indispensable que los padres tengan a la mano el CURP del aspirante y la clave de centro de trabajo de la escuela a la que pretenden ingresar, su nombre y el turno. Autoridades informaron que se cerrará el acceso hacia la autopista México-Cuernavaca en la Gaza de la Glorieta de la Paloma de la Paz debido a horas de modernización del entronque a Cuautla. Autoridades federales informaron que este jueves 1 de febrero de 2024 se realizará un cierre total del acceso hacia la autopista México-Cuernavaca en la Gaza de la Glorieta de la Paloma de la Paz, dirección Ciudad de México. Este cierre se realizará a partir de las 20 horas del jueves 1 de febrero y hasta las 5 horas del viernes 2 de febrero. El corte de la circulación permitirá realizar maniobras necesarias para los trabajos de modernización del entronque a Cuautla, ubicado en el kilómetro 70. Estas labores se llevarán a cabo en un horario nocturno para afectar lo menos posible la vialidad en la zona. Se recomienda tomar vías alternas como la carretera libre hacia la Ciudad de México y volver a incorporarse a la autopista en el poblado de Tres Marías. Ahora vamos con nuestra compañera Marcela Mejía que nos tiene la información más relevante de la zona oriente. Zona Oriente Hola, soy Marcela Mejía y este es el Corte Cuautla con la información más relevante en la región oriente del estado. El ayuntamiento que preside Sergio Omar Libera Chavarría recibió la visita del gobernador Cuauhtémoc Blanco así como de diversas autoridades estatales con quienes llevó a cabo el acto de inauguración de las obras de rehabilitación de la unidad deportiva de Nepopuelco sumando una inversión estatal superior a los 23.5 millones de pesos. También en un acto encabezado por el gobernador y el presidente municipal de Totolapan se llevó a cabo la entrega de 23 escrituras de casas adamificados por el sismo del 19 de septiembre. La entrega de estos documentos brindará certeza jurídica a las familias que habitan en la unidad habitacional 19 de septiembre con lo cual se termina un periodo de incertidumbre para estas 23 familias que perdieron su vivienda en el 2017. En la comunidad de Tezontetelco ubicada en el municipio de Yecapixtla Eladio Rafael Sánchez Zavala encabezó el arranque de obra que consistirá en la construcción y remodelación de la cancha de fútbol la cual constará con un pasto sintético además de área de juegos y gimnasio al aire libre. El gobierno municipal que encabeza Sánchez Zavala continúa creando y habilitando espacios deportivos para las y los yecapixtlenses. La mañana de ayer martes el presidente municipal de Ayala Isaac Pimentel Mejía estuvo presente en la comunidad de Tlayecac para dar arranque a una obra de suma importancia para toda la zona oriente. Se trata de la rehabilitación de la carretera del Parque Industrial al entronque con la carretera México-Oaxaca. Sabiendo la importancia que tiene esta carretera para la circulación de combis, autobuses, camiones de carga y todos los que circulamos por este tramo el edil comentó que desde la administración que encabeza se dieron a la tarea de trabajar mano con mano con ayuda de legisladores para llevar a cabo esta obra. Hasta aquí con la información en la región oriente no olviden seguir todas las plataformas digitales de Diario de Morelos para mantenerse informados. Zona Oriente La youtuber Nat Campos le respondió al cantante Danny Flow por sus polémicas declaraciones. Esta es la información de los espectáculos con Adriana Lugo. Espectáculos En los espectáculos el día de hoy tras la polémica de Danny Flow sobre los comentarios de la controversia entre Riggs y la youtuber Nat Campos la influencer por fin ha dado declaraciones y mencionó la falta de disculpas y la necesidad de educación en temas de género. El cantante fue objeto de críticas por calificar como absurda la condena de Riggs además de hacer malos comentarios sobre el movimiento feminista. Nat expresó el descontento sobre la actitud de Danny Flow señalando que nunca recibió una disculpa personal por parte del cantante y que aún falta educación sobre los temas de género en México. El pasado lunes 29 de enero la industria del entretenimiento mexicano se vistió de luto con la triste noticia del fallecimiento de Tina Galindo una figura emblemática y sumamente influyente en el ámbito teatral y televisivo del país. A los 78 años de edad Galindo sucumbió tras varias semanas de complicaciones relacionadas con el COVID-19 según reveló su familia. A lo largo de su carrera Galindo dejó un legado que perdurará en la memoria de quienes la conocieron y apreciaron su trabajo. Su habilidad excepcional la llevó a ser nombrada vicepresidente de representaciones artísticas y musicales para Grupo Televisa en 1969. La nostalgia de los fanáticos de la serie del manual de supervivencia escolar de NET se mezcla con la alegría ya que los protagonistas Devon y Lindsay Shaw compartieron emocionantes noticias a través de las redes sociales esperan la llegada de su primer hijo aunque no se sabe si realmente son pareja ya que ninguno ha dado declaraciones o se aproxima un spin-off de la serie. Y en más información una persona sin vida y diez más heridas fue el saldo de una explosión en la unidad habitacional Tepozanes en el municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México. Por la explosión que se registró la mañana de este miércoles en la unidad habitacional Tepozanes en el municipio de Los Reyes La Paz una persona murió y diez más resultaron heridas cuatro de ellas graves informó la alcaldesa Cristina González. La Edil dijo en una transmisión en redes sociales que debido a la detonación trece departamentos sufrieron algún tipo de daño por lo que serán revisados para determinar si son habitables o no. La persona que murió es una joven de 24 años de edad que habitaba el departamento donde se presentó la explosión que se encuentra en la parte baja del edificio. Por la onda expansiva otros departamentos también se incendiaron y algunos de sus moradores sufrieron quemaduras. La alcaldesa dio a conocer que cuatro de los lesionados tuvieron que ser trasladados en helicóptero al hospital Magdalena de las Salinas y otros dos a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Reyes. El hecho fue causado por un cilindro de gas en mal estado el cual explotó y generó daños en trece departamentos. Luego de que las corridas de toros regresaran a la Plaza de Toros México una jueza federal concedió suspender nuevamente dichos espectáculos a la Asociación Civil Todas y Todos por el amor a los toros. Una jueza federal ordenó suspender de inmediato las corridas de toros en la Plaza México que apenas se reanudaron en fin de semana pasado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión. La titular del juzgado quinto del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México Sandra de Jesús Zúñiga concedió una suspensión provisional a la Asociación Civil Todas y Todos por amor a los toros que tramitó un juicio de amparo contra los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Lo anterior para el efecto de que las autoridades responsables se abstenga de ejecutar los actos impugnados para lo cual deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. La jueza destacó que resolvió sobre la concesión de la suspensión con base en el análisis de los antecedentes del acto reclamado y las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realizó la Asociación Civil en demanda de amparo. De Jesús Zúñiga fijó para el 7 de febrero la audiencia incidental en la que resolverá se otorga la suspensión definitiva contra el acto reclamado. La prohibición de las corridas de toros había sido presentada el 9 de septiembre de 2021 por el diputado Gaviño y está buscando reformar el numeral 1 del inciso B del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México con el objetivo de establecer la prohibición de realizar espectáculos públicos en los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que derivan en su muerte. ¿Te has preguntado cuál es el aeropuerto más estresante del mundo? Pues de acuerdo con un informe de un portal web de viajes la mayoría se encuentran en Estados Unidos. La mitad de los aeropuertos más estresantes del mundo está en Europa y la otra mitad corresponde a Estados Unidos de acuerdo con un informe del portal web de viajes Visa Guide. La lista la encabeza el aeropuerto de Gatwick en Londres, Reino Unido. Según el documento de Visa Guide el listado fue realizado a partir de la encuesta a 1.642 pasajeros de 53 nacionalidades diferentes a quienes se consultó tras haber hecho al menos tres viajes internacionales durante 2023. Conforme a los resultados en el informe las causas que más estresan los viajeros son un alto número de pasajeros, aeropuertos concurridos y grandes los cuales pueden ser difíciles de navegar, la frecuencia de vuelos retrasados y la distancia con respecto al centro de la ciudad. El listado encabezan estos aeropuertos. En primer lugar se encuentra Aeropuerto de Londres Gatwick, Aeropuerto de Estambul, Aeropuerto de Munich, en cuarto lugar Aeropuerto Internacional de Denver, Aeropuerto de Londres Hot World, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Aeropuerto Internacional de Roma Flumicino, Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth, Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy y por último Chicago O'Hare International Pearl en el décimo lugar. Entre las conclusiones del estudio se reporta que los aeropuertos asiáticos son los menos estresantes entre los pasajeros a pesar de encontrarse entre los más grandes. Hasta aquí las notas, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diario de Morelos Informa, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y visiten nuestro sitio web donde siempre van a encontrar más información. Yo soy Luis Flores que tengan una excelente tarde.